El 13 de abril, Cristian Zapata regresó a las canchas, luego de tres meses de baja por una lesión muscular. El defensor colombiano de Apoco está teniendo minutos en el Milan de Gattuso, que lucha por un puesto a Europa. En los dos encuentros ha tenido diferentes compañeros en la zaga defensiva en el 4-3-3. Ha jugado dos encuentros con Musatio y uno con Romagnoli. Tanto el club como yo estamos haciendo todo lo posible para mantenerlo, afirmó Gattuso en el mercado de invierno. Zapata tenía ofertas de Turquía, pero el colombiano decidió quedarse en el Milan, donde ya suma siete temporadas. Con Gattuso siempre he tenido buena relación. Me dice que le gusta como trabajo y a mí me encanta su sistema. Siempre ha querido que esté en el equipo y hasta la cinta de Capitán me dio, dijo el defensor colombiano para el programa El Alar de Caracol Radio. Sus minutos en el Milan y su buen regreso a las canchas, lo hacen poner de nuevo en la órbita Selección Colombia. Su experiencia es valorada por Keiroz quien afirmó que sigue muy de cerca al defensa central y a Carlos Sánchez, hombres que saben lo que significa jugar con la camiseta amarilla, en La parte defensiva hay algunas dudas, sobre todo por el momento de Jerry Mina y Jason Murillo, jugadores que no están teniendo protagonismo en sus clubes por lesiones o decisiones técnicas. Aunque hay varios nombres para la zona defensiva, la experiencia podría ganar el pulso para estar en Brasil 2019. Cristian es un jugador de selección y si viene se adapta fácil, afirmó Néstor Lorenzo, panelista del programa Balón. Dividido y asistente técnico de José Pekerman en la Selección Colombia, en Ascolombia destacamos lo que Zapata le aportaría a la selección, la competencia para ir a Brasil y sus números con el equipo nacional. ¿Qué le puede aportar Zapata a la selección? Sus 53 partidos en Selección Colombia y sus dos goles, lo ponen como uno de los hombres más experimentados del equipo. Ha estado en dos mundiales y en tres Copas América. Su labor defensiva podría ayudar a potenciar a Davinson Sánchez como pareja de centrales. Cristian Zapata para mí es un padre, desde que llegué a la selección me acogió como un hijo. Es una gran persona y le tengo mucha admiración, afirmó Jardimina. El defensa central del Milan es fundamental en el camerino de la selección. En el Mundial de Rusia 2018 acogió al defensor de Leverton y le dio consejos para afianzarse en la titular. La competencia de Zapata para regresar a selección Cristian Zapata tendrá que luchar con varios centrales para estar en Selección Colombia en Copa América. Jerry Mina y Davinson Sánchez parecen fijos en la lista Keiroz. El portugués llevaría cuatro centrales. La competencia sería con Bernardo Espinosa, quien está teniendo un gran momento en el Girona, Estefan Merina, Jason Murillo, William Tesillo, que ahora juega de local y Oscar Murillo, fijo en el Pachuca. En As Colombia tú opinas qué defensores centrales llevarías a Copa América, Colombia con Davinson Sánchez y Jerry Mina como fijos. ¿Qué otro defensor central llevarías a la Copa América? Trofeo, As Colombia, arroba As barra baja Colombia, 7 de mayo de 2019 números en Selección Colombia partidos jugados, 53 partidos como titular, 50 mundiales. Brasil y Rusia Copa América, Argentina 2011, Chile 2015 y Estados Unidos 2016 goles. Dos tarjetas amarillas, 10 tarjetas rojas, 1 Let's Block ADS. Guay.